Dale, dale. Uy, tenés razón, dale vos. Tratá de decir, van a dar todo junto, solo. Dale. ¿Teatro no se consigue? ¿Acá? No, sí, yo tengo una buena, pero en el teatro. En el teatro. No, teatro. No voy a decir cine. Dale, rey, arrancá. Bueno, hola, somos Surinam. El viernes 18 a las 21.30 ahora vamos a estar presentando un disco, el nuevo disco, en verdad, de Surinam, en el teatro italiano. Las entradas las podemos conseguir ahí, así que buenísimo. Pará, tres, dos, uno, vamos. Hola, somos Surinam. Querías decirle que estamos presentando el día de la sala de la boca. No, no puedo, ya lo dije. Lo mío es buscarlo donde lo dije. Pará, pará, que lo voy yo, voy yo. Pará. Vamos, chiquita. Hola, nosotros somos los Surinam. Vamos a estar el viernes 18 de abril a las 22.30. Ya está hecho, ya está hecho. No, no, pero ya está. Ya lo hizo. Dale, dale, una más, una más. Sentate y no te ríes, putudo. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.